Adorable flujo Corre, corre la corriente Entre mí entra en abundancia Los sentidos son un puente Cuando caigo en fuerza de agua Como un pétalo de luz El puente de la inmensidad íntima Del resto divino en mi mente Adorable punto cósmico Cuyo soy en raíz Y constelaciones tácticas El jardín sertil Donde te encuentro Cantando rayas de luz Y alimentación Cores como el agua Con energía Sonrisa celeste Sonrisa que me hace subir Con esa querida sol Y por su calda abundancia Sal por ahí Porque disfruto Dar una hojita de pasto Como un bosque entero Grito con ganas Amo vivir Amo vivir Mino feliz Yo soy en raíz y en sea No hay nada De la atmósacje Y por su calda abundancia ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!